Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te voy a acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mi no me importa que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera Si nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Independiente como el aire Dese me bueno No quiero que esta noche pase y se nos acabe Quiero que sea Interminable Ella sabe entrar en mi cabeza Con delicadeza Me desestresa Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella Es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me congreso Su amor me sube el cielo Y yo me respeto en su universo Me llevo un viaje de ira sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos con tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos con tú y yo nos fuimos lejos Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos Que sigan subiendo Libres como el viento Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Y me divierte Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella Es como beber me entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me congreso Su sabor me sube el cielo Y yo me respeto en su universo Me llevo un viaje de ira sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos con tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos con tú y yo nos fuimos lejos No fuimos lejos Sin escaldas Sin equipaje Sin aduana Pa' que no te quedes con la gana Que si no me abres la puerta Me cuelo por la ventana Que si tú te llamas Eva No me escondas la manzana No es poquito pa' que yo tengo mucho cantidad Que con papito Tú no le temes a la oscuridad Aquí empezamos en el suelo La cama después el sofá Y me reservo el baño Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Y súbeme la Súbeme la Que me ha matado el corazón Súbeme la Y mira que no encuentro cura Que se me nula La noche cuando no estás acá Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vida Y sigo cantando La luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Aquí vamos otra vez Faltan cinco palaces No he dormido nada Pensando en tu llamada La noche entera Contra la pared ¿Dónde esta mujer? Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo Esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vida Y sigo cantando La luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbemela, súbemela Que me ha matado el corazón Súbemela El día que no encuentro cura Que se me nula La noche cuando no estás acá Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbemela, radio Tráime el alcohol Una colaboración súper especial Enrique Iglesias Súbeme la radio Súbeme la radio Matricio Gracias por ver el video. 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 No I'm gonna get you. Gracias por ver el video. No I'm gonna get you. Yeah, yeah. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Yeah, yeah. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Tienes el que te quita el frío Te vas conmigo Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene un poderío Pero no te llena Tu corazón Sigue vacío Pero conmigo Pero conmigo Rompe la carretera Bandolera Si en tu vida Hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te doy Y si te vas, yo también te doy Y si te vas, yo también te doy Cuando me enamoro, a veces me dispera, cuando me enamoro, menos me lo aspeto. Cuando me enamoro, si tratiene el tiempo, siento el alma al cuerpo, sorrido cuando me enamoro. Y si fuera la luna el tuyo premio, juro que yo haré todo lo que hacer, para ser tu, ¿sabes? Cuando me enamoro, a veces me dispera, cuando me enamoro. Cuando me enamoro, si tratiene el tiempo, siento el alma al cuerpo, sorrido cuando me enamoro. Cuando me enamoro, a veces me dispera, cuando me enamoro, menos me lo aspeto. Cuando me enamoro, si tratiene el tiempo, siento el alma al cuerpo, sorrido cuando me enamoro. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va, el tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están, dónde están corazón, los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están, dónde están corazón, los días que sabíamos amar, la brisa que sabíamos amar, la brisa que sabíamos amar, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va, como todo se va. ¿Dónde están, dónde están corazón, los días que sabíamos amar, la brisa que sabíamos amar, la brisa que sabíamos amar, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Y se va como todo se va, la brisa que sabíamos amar. Uh, Uh, Uh Súbeme la radio Trenme el alcohol Súbeme la radio, que está mi canción Chínter, pago, que va subiendo Trenme el alcohol, quinta dolor Vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio, que esta mi canción Chante el pago que va subiendo Treme el alcohol, quinta dolor Vamos a juntar la luna y el sol Plus rien de m'importe Du jour comme de l'heure Si je t'ai perdu Tu m'as laissé dans les ombres Je jure je pense a toi J'ai fait la meilleure tentative Le temps passe lentement Et je vais mourir Si la nuit va tomber Que tu réponds pas Je te jure que j'attends devant ta porte Je vis la nuit, je ne dors pas Je continue de chanter sous la pleine lune Subeme la radio, que esta mi canción Chante el pago que va subiendo Treme el alcohol, quinta dolor Vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio, que esta mi canción Chante el pago que va subiendo Treme el alcohol, quinta dolor Vamos a juntar la luna y el sol Viviendo le passé Chaque matin Je ne trouve pas de façon Chante el pago que va subiendo Treme el alcohol, quinta dolor Vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Subeme la radio Subeme la radio Subeme la radio Subeme la radio, que esta mi canción Chante el pago que va subiendo Treme el alcohol, quinta dolor Vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio, que esta mi canción Chante el pago que va subiendo Treme el alcohol, quinta dolor Vamos a juntar la luna y el sol Mi padre me enseñaba que la vida cambia, no pierdas tu fe No, 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 no Los días pasan y se van En este mundo que no dudará Señor Pero encontré mi paz en ti Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? De que tu amor me ha robado el corazón Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? Señor, confiado estoy en ti Oh cuánto amor me has dado a mí Que en tus brazos yo quiero vivir Oh no Quiero esconderme en tu amor Sentir tu gloria, sentir tu calor Señor Creo que me enamoré de ti Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? De que tu amor me ha robado el corazón Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? Señor Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? Oye que tu amor me ha robado el corazón Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? Señor, confiado estoy en ti Yo no te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Yo no te olvidaré Nunca, nunca Yo no te olvidaré, nunca te olvidaré Yo no te olvidaré, nunca, nunca Yo no te olvidaré, nunca te olvidaré Yo no te olvidaré, nunca, nunca Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? Fue que tu amor me ha robado el corazón Nunca te olvidaré ¿Cómo podría olvidarlo? Señor, confiado estoy en ti Confiado estoy en ti Confiado estoy en ti give me to Confiado estoy en ti Musique a contarle ¿Quién es el día de hoy? 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 Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Disculpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más, así yo no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, vamos a ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Mami Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más, así yo no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos No te calientas sola, así se ponete close Yeah Tranquila, poco a poco me conoces Por ahí yo quiero verte en todas las poses Si me dejas yo te lavo hasta dentro el closet Ya tú estás caliente, todavía no son las doce Baby, vacila que la vida es una sola A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llamas después de la una Santa de día, diablo cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más, así yo no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, vamos a ver mañana Ayúdanos por la intención I aguanto montámen Some deix beatsalı Some takes me drog Some take me near it And then you dont And then you let go Some take me rushing Some takes me fou It does המ� havoc Baby we can take it real slow Cause the way that we don't Is something that we can't deny And the way that you move Oh, it make me feel alive Come on Run my band, run my bands I say wrong I say you need I can do boy things Now that it turns me on I say wrong I say you need I will do all you think I'm gonna do you wrong Cause the way that we love Som the night we can't buy you Oh yeah I just can't get enough Oh, it make me feel alive It make me feel alive Qu'avec un autre tu as pu m'oublier Dis-moi tout, je veux savoir Écoute-moi Je n'ai jamais réussi à t'effacer Je n'ai plus de repères, j'ai perdu pied Je survis sans vraiment vivre Je suis plein de regrets Oh, pardonne-moi s'il te plaît Prêt à tout pour me racheter Oh, no Je suis plein de regrets Oh, pardonne-moi s'il te plaît Dis-moi quoi faire, je le ferai C'est moi sans toi et toi sans moi Dis-moi si tu peux être heureuse Alors que moi ça ne va pas Alors que moi ça ne va pas C'est moi sans toi et toi sans moi Dis-moi si tu peux être heureuse Alors que moi ça ne va pas Alors que moi ça ne va pas No, sin ti, eso no tiene sentido Yo baía la guardia para decir todo lo que yo me siento Sin la prisión de la guerra Y aunque todos todos me dicen que yo no era bueno Yo que tú me crees cuando yo te digo perdón Suido en el corazón, él ha siempre razón Yo estoy lleno de regrets Oh, perdón, por favor, ¿sí te plait? Pré a todo para me racheter Oh, no Yo estoy lleno de regrets Oh, perdón, por favor, ¿sí te plait? Dis-moi, ¿qué hacer? Yo le feré Oh, 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 oh C'est moi sans toi Et toi sans moi Dis-moi si tu peux être heureuse Alors que moi, ça ne va pas Alors que moi, ça ne va pas C'est moi sans toi Et toi sans moi Dis-moi si tu peux être heureuse Alors que moi, ça ne va pas Alors que moi, ça ne va pas On s'est déjuré de vivre des belles choses Rester ensemble, voir la vie en rose Mais c'est avec lui que tu fais nos projets Oh, 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 oh Même si avec lui tout te semble facile Je sais que ton cœur m'a toujours possible C'est pour ça que je te demande C'est moi sans toi Et toi sans moi Dis-moi si tu peux être heureuse Alors que moi, ça ne va pas Moi, ça ne va pas C'est moi sans toi Et toi sans moi Dis-moi si tu peux être heureuse Alors que moi, ça ne va pas Le club me dit Qu'on connait la valeur qu'une personne Qu'après l'avoir perdu Je rajouterai que Il faut savoir se battre Pour récupérer ce qu'on a plus Et apprendre à dire pardon Pardon Me dijeron que estás sola Que después de mí nadie más te controla Que sale después de las doce Tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí Hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable Por todas las veces que te traicioné Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te oí Yo te hice llorar También te hice sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma y me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te oí Yo te hice llorar También te hice sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma y me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Desearía devolver el fuego para no causar tanto sufrimiento que lleva dentro Cuanto yo daría y eso tú ya lo sabías Que sin ti mi vida se vuelve un tormento Paremos de darle la espera al tiempo Sabemos que quizás no fue el momento Sé que tienes argumentos para no volver Pero me ahogo lentamente y tu recuerdo Pero entiendo también que yo no fui perfecto Y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Pero entiendo también que yo no fui perfecto Y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te oí Yo te hice llorar También te hice sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma y me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Y quizás yo fui el culpable De que todo esto pasara Mil veces tú me reclamabas Pero mi atención te prestaba ¿Y ahora qué? Me toca perder la mujer que yo tanto anhelé Por mi descuido toca perderte Y en mi desespero no sé qué hacer Pero entiendo también Que yo no fui perfecto Y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Pero entiendo también Que yo no fui perfecto Y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te oí Yo te hice llorar También te hice sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma y me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y el mar que me abrigué Ya Nuevamente Y se hallas suspina Y esta es mi versión Después que te perdí Dímelo John Z Loco humilde realiga Esto es Versión medario La nueva estrella Newstar WM Music WM La Familia Milito el niño Después que te perdí You need I know you want me I made it obvious And I want you too So put it on me Let's remove the space Between me and you Now rock your body Damn I like the way That you move So give it to me Oh Cause I already know What you wanna do Here's the situation Been to every nation Nobody's ever made me feel The way that you do You know my motivation Giving my reputation Please excuse me I don't mean to be rude But tonight I'm fucking you Tonight I'm fucking you You're so damn pretty If I had to be If I had to type Then baby It'd be you I know you're ready If I never lied Then baby You'd be the truth Here's the situation Been to every nation Nobody's ever made me feel The way that you do You know my motivation Giving my reputation Please excuse me I don't mean to be rude But tonight I'm fucking you Tonight I'm fucking you Tonight I'm fucking you Tonight I'm fucking you Want to be sure to gauge my reputation Today I'm fucking you In every man And the boy Tonight I'm fucking you Ll stellen folded Everyone's going to be rude I'm fucking you Now I'm fucking you Tonight I'm fucking you I'm fucking you beams Like you Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio. Audio. Jungle. Audio. Jungle. Audio. Jungle. Audio. Jungle. Audio. cocoa. Boom.